Mañana en Amar es para siempre, la verbena congrega a los vecinos de la Plaza de los Frutos, confrontando a algunos con sus verdaderos deseos y sus mayores temores, haciendo que en muchos prevalezca el instinto de supervivencia más que la devoción al Beato Serafín que, milagrosamente, reaparece. Raúl se replantea seguir adelante con el proyecto de la nueva tienda en la calle Preciados. Era un sueño que quería cumplir al lado de su padre, y ahora que ya no está. No se ve con fuerzas. Carmen lo anima y le pide que deje pasar un poco de tiempo. Además, su primera decisión tras asumir la presidencia de Garlo es despedir a Fran. Ismael llama a Cristina desde la cárcel, tras su declaración contra Mauricio, saldrá en libertad de forma inmediata. Enseguida vuelve al barrio y se reencuentra con Penélope y con los Gómez. Santiago confirma a Penélope que no ha conseguido el puesto en Madrid, por lo que tendrá que seguir viajando. Catalina roba el dinero que le debe a Esther durante la verbena, pero alguien la descubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!